Pudimos ayer ver en el municipal de Los Arcos durante el partido de Playoff que ganó el Orihuela 2-0 contra el Unión Adarbe. Una pancarta en contra del alcalde Monserrate Guillén, la concejala socialista Carolina Gracia, el concejal de deportes Luis Galeano y la exconcejala y primera teniente alcalde Antonia Moreno. Así protestaban algunos aficionados del Orihuela Club de Fútbol por la gestión que está llevando a cabo en referencia al Orihuela Club de Fútbol el actual equipo de gobierno. Cabe recordar el último enfrentamiento entre estas dos instituciones a cuenta del convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento de Orihuela tenía que pagarle a esta entidad deportiva alrededor de 60.000 euros. Gracias. 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 Gracias.